Donde sus lágrimas se lloraron Hermosas de altas crecerán Los que con lágrimas se lloraron Por regocijos se lloraron Donde sus lágrimas regaron Hermosas de altas crecerán Altas crecerán, por altas crecerán Quiero feliz, es todo crecerán Altas crecerán, por altas crecerán Quiero feliz, es todo crecerán Música 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 Los que con lágrimas se lloraron Por regocijos se lloraron Música Donde sus lágrimas regaron Música Donde sus lágrimas se lloraron Música Los que con lágrimas se lloraron Música Con regocijos se lloraron Música Donde sus lágrimas regaron Música Donde sus lágrimas regaron Música Que casa tu irás Y ahora tu irás Música Donde sus lágrimas se lloraron Música Donde sus lágrimas se lloraron Música Donde sus lágrimas se lloraron Ardandirán, pero feliz se esconderán, ardandirán, llorandirán, pero feliz se esconderán. En los cielos y en la tierra por siempre seas alabado, Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente sea alabado. ¿Puedo dar un canto más? Ya que haga el tiempo. Otro canto. Somos pecadores. Bendiciones, jibirquicas de la familia especialmente, a la hermana. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Somos pecadores, somos pecadores. Somos pecadores, pero Cristo nos ama. Madre María, roja por nosotros, que tú ya estás, hacha en el cielo. Madre María, roja por nosotros, que tú ya estás, hacha en el cielo. Somos pecadores. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama. Somos pecadores, somos pecadores. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, kaveros, cos girls,СТीo, que tú ya estás, hacha en su precio. Querida hermana, acepta Jesucristo Que él ya está, hacha en su reino Música Música Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores Pero Cristo nos ama Música Madre María, roga por nosotros Que tú ya estás, hacha en el cielo Madre María, roga por nosotros Que tú ya estás, hacha en el cielo Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, pero Cristo nos ama Querida hermana, acepta Jesucristo Que él ya está, hacha en su reino Querida hermana, acepta Jesucristo Que él ya está, hacha en su reino Y esto dice, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores ¡Gracias por ver el video!